¡Hola, hola chicos! Aquí es Saul. Les tengo buenas noticias sobre las próximas actualizaciones de Avatar World. Pero antes de empezar, le quiero enviar un saludo a Ada Satoro, Camila, Silvia Ramírez, Pío y para Sofía. Ahora sí chicos, estoy mega feliz porque Avatar nos ha lanzado un super spoiler de lo que se viene para la actualización de esta semana. Así que vamos a ver de qué se trata. A ver chicos, por acá ya tenemos el primero y es que posiblemente ya vayamos a tener el avión. Sí, como lo escuchan, podemos o bueno, vamos a poder subirnos al avión de Avatar World y eso me parece genial. Porque hace bastante tiempo muchos de ustedes me habían estado preguntando Oye Sol, pero ¿cuándo sale el nuevo avión? ¿Cuándo nos vamos a montar en ese avión? Yo quiero viajar, ¿a dónde voy a poder viajar? ¡Ah! Y todas esas respuestas posiblemente pronto ya estén respondidas. Pero quiero que sepan que vamos a tener ese mega avión. Miren esto, miren esto. Acá él está entrando, está abordando a su vuelo. Está abordando a su vuelo y lo está recibiendo esta chica. Ojo, ojo, me encanta su uniforme. Es todo morado, es todo lindo, se ve mega elegante. Y aparte tiene unas medias colocadas que se le ven así como que medias transparentes que me fascinan. Oigan, miren esto. Acá tenemos tres botones. ¿Será que estos botones son secretos? A mí me encantan los secretos. Y yo sé que ustedes me van a ayudar a encontrar todos estos secretos. Posiblemente este nuevo avión salga mañana o salga el viernes. Ya saben cómo funciona. Pero chicos, sigamos viendo porque esto cada vez se pone mucho mejor. Miren esto, este avión se ve súper grande. Pero lo mejor es que vamos a ver los asientos acá. Miren qué bonitos son. Todo es así como morado o no sé si es como un rosado así lanzando a morado. Pero siento que está mega, mega cool. A ver, ¿a dónde les gustaría viajar? Es decir, si están en Avatar World y se montan en un avión, ¿a dónde les gustaría ir? Déjenlo en los comentarios. Ahora sí, chicos, vamos a continuar. Miren qué grande. Este avión es gigantesco. Y por lo visto ya está todo lleno porque este señor no sé dónde se va a sentar. A ver, señor, veamos si tiene la suerte. ¡Ajá, tomo la suerte de encontrar asientos! Pero me pregunto, me pregunto. ¿Será que podríamos abrir esos que son como las cajuelas que están arriba donde se guardan las maletas? ¿Se imaginan? Eso estaría genial. Pero quiero que sepan que les tengo otro spoiler increíble que sé que no se lo esperaban para esta semana. Y yo tampoco. ¡Yo tampoco! Estoy mega sorprendida por eso. Miren esto, chicos. Miren lo que acaba de publicar. Esto está recién salido del horno. Esto lo acaban de colgar en sus redes sociales. Y se me hace, chicos, que posiblemente podamos tener playa. ¡Ah! No sé si salga en esta actualización que se viene, pero ya es oficial. Vamos a tener una playa en Avatar World. Díganme si eso no está mega genial. Miren qué bonito. Vamos a tener flotadores. Vamos a tener el mar. También hay un caminito. Y aparte se ven así como cruceros, botecitos en la parte de atrás. Yo estoy súper feliz. Vamos a seguir viendo. A ver qué más. Ay, se están moviendo. Se van a mover los botes. A ver, chicos. A ver. ¿Qué más podemos...? ¡Ah! ¡No! Salieron como que unas palmeritas y todo salió así de pronto. Me encanta. Y dice, coming soon. ¿Cuándo creen que salga esta playa? Yo estoy mega ansiosa. ¿Ya? Me quiero bañar en la playa. Yo quiero ir a relajarme con mi familia. Esto está súper cool, pero voy a dejar que el video termine, ¿ok? Para que no se vea así como que medio borrosito. Pero, chicos, qué bonito se ve. Incluso sale un solecito con lentes de sol. Se ve mega genial. Estoy muy feliz porque vamos a tener este nuevo avión. Ojo, vamos a tener un avión y aparte vamos a tener una playa. Yo pienso que posiblemente podamos agarrar el avión e irnos volando directo a la playa. ¡Oh! ¿No les gustaría eso? Eso estaría mega cool. Pero ahora quiero que revisen conmigo la actualización de ayer. Porque sí, chicos, ayer salió una actualización y estaba muy linda. Como saben, tenemos nueva ropita todas las semanas. Y hoy vamos... ¡Guau! ¡Qué bonita! Está pero mega cool. Aquí dejamos los atuendos que revisamos la semana pasada. Pero ahora vamos a ponerle esa ropita a Lucas. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo... ¡Lucas llegó con Anita! Yo digo que esto le debe quedar cool a Lucas. Así que, Lucas, vamos a cambiarte el look. ¡Ah! Yo creo que esto es para chicas, no para chicos. Pero bueno, bueno, bueno. Igual seguramente le va a quedar súper bien. ¿No es cierto, Lucas? Le va a quedar súper bien. Miren, chicos, ¡qué bonito! Le queda muy bien. Pero creo que también salió como que ropita. Pero esta sí es paga, ¿eh? Entonces, vamos a entrar acá. La vamos a reclamar y vamos a esperar a que llegue este súper dron. Porque sí, chicos, todo esto llega en un dron. Y yo me la voy a probar. Oigan, este outfit que tengo me encanta. Es de la ropa kawaii. A ver, entonces, vamos a empezar a sacar las cositas. Miren los zapatitos. Yo voy a guardar mi ropita porque realmente no la quiero perder hasta el momento. Es mi favorita. Y podría usarla todos los días. A ver, chicos, miren qué cool. Está muy bonito. Esta falda me encanta y la camisita también está genial. Dejen en los comentarios cuánto le dan a este outfit del 1 al 10. Ahora, vamos a revisar el otro porque hay dos outfits nuevos. A ver, vamos a sacar estas cajitas de por acá. Vamos a poner la ropita de Lucas más acá. Esta es su ropita de ir al trabajo. Entonces, vamos a sacar por acá los zapatos nuevos. ¡Ay, qué lindos! Tienen como que un toquecito de rosado. Y tenemos unos lentes de sol. ¡Genial, chicos! Esto me encanta. Vamos. ¡Ah, es una ropa como completa! Con esto podemos ir a hacer deporte. ¿No creen ustedes esto? Y también tenemos medias súper altas. Llegan como que hasta bien arriba, ¿no? Y creo que estas son las dos ropitas nuevas que tenemos esta semana. A ver, vamos a hacer algo y vamos a poner esta otra ropa acá para que ustedes puedan verla bien. Listo. Entonces, así tenemos estas ropitas de esta semana. Acá tenemos la de Lucas que es totalmente gratis. Tenemos esta y la que tiene el maniquí. Que para esas sí hay que pagar, chicos. Pero está súper barato también. Entonces, déjenme en los comentarios cuál fue su favorita. Yo creo que a mí me gustó muchísimo esta. La verdad es que sacan ropa gratis genial. Y yo me pregunto, ¿será que esta semana vamos a tener una? ¡Ay, no miren eso! No miren el caos que hice en la ropa kawaii. Oigan, vamos a sacar esto de aquí. Y yo lo que me pregunto es, ¿será que nos irán a dar ropita nueva esta semana acá en esta tienda kawaii? Porque es que tenemos un maniquí muy similar. Y aparte, tenemos acá como que un anuncio que es el mismo que esta ya. Oigan, eso me hace pensar muchas cosas. Posiblemente podamos tener ropa nueva todas las semanas. No deportiva solamente como la que hemos tenido hasta ahora, sino también kawaii. Eso estaría genial porque hasta el momento estas han sido gratis. En su mayoría también sacan una gratuita todas las semanas. Y eso está genial. Déjame en los comentarios si tú estás tan ansioso como yo. ¿Por qué salga a la playa en Avatar World? No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. Adiós.